de los amparos que se interponen son amparos en materia fiscal. Claro, después de esos amparos uno entiende por qué luego los grandes grupos empresariales que hacen pan de caja, cuyo nombre no quiero mencionar, acaban pagando menos impuestos que un profesor universitario. Pero en buena medida es no sólo por los abogados, no solamente por el acceso, por los amparos que se logran ganar, sino también por una serie de privilegios, regímenes fiscales especiales, los llaman, etcétera, etcétera. La vía de las fundaciones, que no es otra cosa sino caridad como un mecanismo de ilusión fiscal, en fin. Lo que quiero decir es que el amparo, solamente para poner el ejemplo, es un mecanismo que está al acceso de muy pocos. Es un mecanismo caro, es un mecanismo muy especializado, y es un mecanismo que aunque cada quien puede representarse, digamos, o ser promotor de su propia causa, en los hechos o se contrata a un abogado especializado que cobra caro, o simple y sencillamente el amparo está destinado al fracaso. Más todavía cuando en el Poder Judicial tenemos, digámoslo así, a béisbolistas profesionales. Perdón la provocación, yo mismo soy abogado, en fin, tengo muchos amigos en el Poder Judicial, pero lo hago provocatoriamente, creo que eso es parte de cómo reaccionar como ciudadanos frente a lo que estamos. Y digo béisbolistas profesionales porque la práctica principal de los jueces de amparo es la de batear los juicios. O sea, tenemos jueces a los que se les forma como grandes profesionales para el desechamiento, para el sobreseguimiento y para la declaración de la inoperancia de los agravios. Es decir, tenemos jueces que lo primero que hacen es intentar desechar los asuntos. Y el porcentaje de desechamientos del juicio de amparo es altísimo también. Qué bonito, qué bueno que es un juicio de protección de derechos. Es decir, por supuesto insisto que tenemos vías jurídicas muy maltrechas, pero existen vías jurídicas. Pero yo creo que el gran problema, el gran desafío como sociedad es un poco con lo que remataba mi intervención, mi charla. Es decir, perder ese sentido, digamos así, de resignación, de indiferencia y de incapacidad de asombrarnos y de indignarnos. Hay un programa del Canal 11 que tiene muchísimo tiempo y es exactamente lo que no tenemos, o sea, cuyo título es exactamente lo que no tenemos que asumir. Me refiero al programa este de Cristina Pacheco, ¿no? De aquí nos tocó vivir. Pues es una frase de resignación, aquí nos tocó vivir ya ni modo, ¿no? No, es que ese es el punto. ¿Qué es lo que podemos hacer? El primer, insisto, las vías jurídicas no son las mejores, no gozan de su mejor estado. Pero hay que reivindicar, repito, el hacer política en el mejor de los sentidos, en crear contextos de exigencia. Hay países, no estoy diciendo que lleguemos a los extremos de Medio Oriente, digamos, no, del norte de África, digamos. Creo que las condiciones políticas del norte de África y del Estado mexicano son diametralmente opuestas. Aunque las situaciones ominosas de pobreza y de desigualdad y de falta de oportunidades son muy semejantes. Pero no creo que esa sea la mejor solución. Porque podemos convertir, digamos, ya tenemos al ejército en la calle, tenemos un ejército muy institucional, difícilmente el ejército dispararía como el ejército libio sobre los ciudadanos, pero mejor no provocar, digamoslo así, las pulsiones autoritarias que también existen desde el poder. Yo creo que lo que hay que hacer es asumirnos por las vías pacíficas, no violentas, pero sí por la protesta, como ciudadanos que estamos haciendo política. No sé por qué frente a una discusión técnica, si se quiere, sin duda, como la de una iniciativa hoy en curso en el Congreso de la Unión de Reforma Fiscal, los ciudadanos somos absolutamente ajenos. Nos están diciendo, habrá que informarnos, ¿no? ¿Qué significa que se baje el IVA, perdón, que se baje el ISR, pero que el IVA se generalice? Es decir, más allá de los discursos así, ah, no al IVA de medicinas y alimentos, discutámoslos, hagámonos cargo, veamos los pros y los contras y manifestémonos públicamente. Para eso está la plaza. Las manifestaciones han sido denostadas en nuestro país. Insisto, reivindiquemos los espacios para hacer política, porque si no nosotros mismos le estamos fallando a nuestro compromiso democrático. Y una última pregunta, no porque no haya muchas, sino por el tiempo que acostumbramos terminar, a más tardar a las ocho de la noche. Hay una pregunta que pudiéramos abordar, y es la relacionada en torno al liderazgo democrático. Es decir, ¿cuáles son los liderazgos democráticos verdaderos, auténticos, que el doctor Córdoba visualiza, percibe en la realidad actual de la vida política del país? Muy precarios como nuestra vida democrática. Toda democracia requiere liderazgos políticos. Ocurre no solamente en las democracias en vías de consolidación, sino en las democracias consolidadas. Figuras, digamos, o así, muy relevantes de la vida pública que logran, digamos, conjuntar expresiones políticas y sociales, insisto, ocurren y están presentes en todos los sistemas democráticos. Es consustancial a la vida política democrática. Pero a mí lo que me preocupa es lo que hay detrás de esos liderazgos. Porque liderazgo sin programa político acaba volviéndose un liderazgo personalista. Y todos los liderazgos personalistas, en mayor o en menor medida, tienen una enorme dosis autocrática. Lo que nosotros estamos teniendo en la cancha de la democracia, de nuestra precaria democracia, es la preeminencia de cortoplacismos, de visiones pragmáticas, mezquinas, de sed por el poder, por el poder y demás. Y esto se ha traducido en un relegamiento a un término secundario de los programas políticos. No hay democracia en la que la ideología, en el mejor de los sentidos, también esos son conceptos de los que se ha abusado y que se han denostado, en los que la ideología política no esté en el primer punto de la discusión, en el primer plano de la discusión. Y es cierto que nuestras normas electorales, las federales y las locales, todas imponen a los partidos la obligación de presentar un programa político, una plataforma electoral, sin la cual no se pueden registrar candidatos, sin los cuales no se puede participar en elecciones y sin los cuales no se puede mantener el registro. Es cierto que las normas electorales imponen que las normas de los partidos, que los estatutos de los partidos prevean que los candidatos tienen que protestar la plataforma electoral y defenderla y sostenerla durante las campañas. Es cierto que las normas electorales imponen a los partidos, cosa que nadie cumple, por supuesto, que la mitad del tiempo a que tienen disposición en los medios de comunicación social esté destinado a la difusión, no de la imagen del candidato, sino de la plataforma electoral que plantean. Y estos no son meros requisitos formales, hay una lógica detrás de ello. Porque se asume que la contienda democrática tiene que ser ante todo una contienda ideológica, una contienda de programas políticos. Lo que hoy vemos en los hechos es que el pragmatismo y el cortoplacismo lo consume todo y relega, repito en segundo término, toda cuestión programática. ¿Qué es lo que diferencia? Siendo objetivos, ¿qué es lo que diferencia a los partidos políticos en nuestro país? Si uno va a ver los documentos básicos de los partidos, digo, para lo que sirven, pero si uno los va a ver, todos sí tienen incorporado el problema de la pobreza, todos. ¿Qué es lo que distingue realmente a los partidos políticos en nuestro país? Son los precarios liderazgos y no tanto la batería ideológica que está detrás de ellos. Y también aquí nosotros somos corresponsables. No digo que nos tengamos que soplar los programas de los partidos políticos que transmite el IFE y que si los cambiamos son los malos ciudadanos. Me faltaba más. Pero también es increíble que no hayamos creado un contexto de exigencia para que tengamos verdaderos debates políticos. Me gusta siempre jugar con un episodio. ¿Ustedes se acuerdan que hace algunos años en una elección presidencial un candidato a la presidencia le dijo a otro que era un peligro para el país? Por supuesto, todos ustedes estaban pensando en Segolem Royal que en el debate televisado antes de la segunda vuelta de las elecciones que finalmente gana Sarkozy le expetó a Sarkozy que era un peligro para Francia y enumeró sus razones. Y después Sarkozy le contestó no señora, ¿la que es un peligro para Francia es usted porque su política social va a llevar a la quiebra fiscal al Estado, etcétera? Es decir, se pasaron dos horas diciéndose que eran peligros para el país pero argumentando bien o mal ¿por qué? Por supuesto, ninguno de ustedes pensó cuando hice la pregunta en las campañas presidenciales del 2006 en México pero a lo mejor se acuerdan que alguien le dijo a otro que era un peligro para el país y se caía el ángel de la independencia. Yo sigo sin entender por qué. Con el paso del tiempo uno puede entender por qué pero en aquel momento se caía el ángel de la independencia. Es decir, también la lógica del espota acaba favoreciendo todo este discurso digamoslo así o más bien esta confrontación política de caras, de imágenes, de frases hechas y no tanto el problema ideológico. Sí es cierto, tenemos un problema de liderazgos pero los liderazgos democráticos ¿por qué? Porque la verdad la clase política da grima pero los liderazgos democráticos no se no deben ser entendidos como la existencia de personalidades y ya. Los liderazgos democráticos suponen la presencia por supuesto de personalidades en ocasiones muy fuertes muy carismáticas pero que enarbolan y articulan un discurso político. Y lo que nosotros estamos convirtiendo a nuestras elecciones es más en una especie de concurso de popularidad en donde la frase efectivista la imagen del candidato si es guapo o no y que me oiga la señora Pati Chapoy sí le puede decir a Peña Nieto que es guapo porque eso es una falsedad de que la reforma electoral ya no nos permite hablar no, bueno, tampoco. Pero mi problema respecto a los liderazgos es que hay detrás del liderazgo por supuesto que los liderazgos son importantes pero cuando es solamente la cara y la imagen de la persona cuando son meros liderazgos personalistas entonces no estamos hablando de liderazgos democráticos y sí hacen falta liderazgos democráticos liderazgos en México pero liderazgos sobre todo democráticos porque detrás de cada mata seguro está escondido alguien que quiere proclamarse en un líder y eso necesariamente no va a fortalecer nuestro régimen democrático sino todo lo contrario erosionarlo ahí está Berlusconi ahí está Italia ahí está un líder carismático y déjenme contar una anécdota solo para cerrar porque me parece y viene muy a cuento con el tema de la conferencia en algún momento la tenía más adelante perdón el final también precipitado pero sí me preocupaba ya la hora ya tendrán acceso a la conferencia en su conjunto es una anécdota también publicada en el país hay una entrevista que le hicieron a un famoso escritor siciliano Andrea Camilleri a lo mejor alguno de ustedes ha gozado con las historias del comisario Montalbano en fin Andrea Camilleri que es un viejo sensacional es un señor que tiene como 90 años 93, 94 años que no tiene ningún problema económico tiene muchos bestsellers a cuestas que tiene un departamento espectacular en el centro de Roma y que le entrevistaron en el país el año pasado además es un tipo que se echa tres cajetillas de cigarros al día y que le vale gorro todo en fin pero el punto es en esta entrevista en el país le preguntaban a Camilleri oiga explíquenos una cosa ¿cómo es posible que un personaje vulgar patán criminal desfachatadamente violador de la ley como Silvio Berlusconi no solamente esté en el poder en Italia sino que goce del 60% de la popularidad de los italianos ¿se acuerdan que en noviembre hubo una crisis de confianza? que tuvieron que hiciera una moción de censura y un voto de confianza del parlamento que ganó sobornando con tres votos hoy se sabe sobornando como a 20 legisladores que ya resolvieron su vida económica y